Buen día, que el Señor les fortalezca y que el Señor les ayude más que nada en medio de las situaciones que puedan estar viviendo, en donde quiera que el Señor te tenga en el proceso, no te canses, no bajes la cual ya, permita al Señor que guíe a tu vida, aún no hay tiempo, si estás viendo este mensaje, si estás viendo y escuchando este mensaje es que tienes una oportunidad de parte del Señor, para que cambies tu vida, para que cambies tu rumbo, las cosas viejas pasaron, lo que pasó hace 5 minutos, pasó hace 5 o 5 minutos, puedes cambiarlo, tu vida no depende de un Snapchat, de una parte de la película de tu vida, tu vida depende del propósito de Dios, tu vida depende del plan que tiene Dios para con tu vida, para lo que el Señor ya diseñó y estableció sobre ti, y que yo sé que tú estás caminando sobre esa promesa, siendo firme, creyendo y teniendo fe en ese plan que Dios ya tiene para ti y para con tu vida, a pesar de que la visión tardare, ella no mentirá, ciertamente se cumplirá en su tiempo, sigue caminando, sigue confiando en lo que Dios ya estableció para con tu vida, tú conoces tu llamado, tú conoces la misión que tienes que hacer, ya tú sabes la visión que Dios ha puesto sobre tu corazón y sobre tu alma para que se lleve a cabo, si algo no está funcionando, si algo no está moviéndose a favor tuyo, haz un alto hora, entra al taller del alfarero, pregúntale Señor, ¿hacia dónde tengo que caminar? ¿Hacia dónde me tengo que mover? ¿Estoy moviéndome en el camino que tú quieres que yo camine? ¿O estoy caminando sobre mi tiempo? Confía en lo que Dios tiene para con tu vida, confía en lo que el Señor ya, ese plan que ya el Señor estableció, si Dios te dijo que ibas a ser un evangelista, si Dios te dijo que ibas a ser un pastor, si Dios te dijo que tú ibas a ser un ministro de adoración que es diferente a un adorador, un ministro de adoración es una persona que canta y que es un líder y un adorador somos todos, la gente tiende a confundir a que vas a ser un adorador con cantante y no tienes la voz para ser cantante, adoradores somos todos, la adoración nace en el corazón, ahí es donde nacen todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo justo, lo impropio, lo que no es justo, todas esas cosas nacen en nuestro corazón, por eso es que Dios nos dice que guardemos nuestro corazón porque Él es hermana toda, ¿verdad? hermana la vida, aférrate a Dios, aférrate a su palabra para que Dios pueda transformar y formar un carácter en ti. Cualquiera dice yo soy cristiano, cualquiera dice yo voy a la iglesia, pero vive realmente lo que estás aprendiendo en la iglesia, lo empleas en tu casa, lo empleas en tu trabajo, lo empleas hasta guiando, esto es un estilo de vida, el reino no está en los cielos, el reino del Señor está en ti, tú comunes que hables diferente, camines diferente, te comportes diferente. Yo antes no abrazaba a mis padres y les decía que los amaba siendo cristianos, pero ya yo sé y entendí que hay que amar a nuestros padres y lo que antes me costaba ahora me sale y abrazo a mis papás y les amo. Yo no sé, ¿verdad? Cual sea hoy tu caso, pero Dios quiere fundar tu casa sobre la roca y la roca es la palabra de Dios, la inquebrantable, la incorruptible, la que es la misma por los siglos de los siglos. No le busques tanta vuelta a lo que el Señor ya de este año ya preparó. Sigue cambiándome en confianza, Jesucristo Dios, Juan 14, 6, yo soy el camino a la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Seamos invitadores de Jesucristo, sigamos sus pasos, vivamos en paz y en armonía con los demás, honrando a nuestros padres y nuestra madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que nuestros días en la vida sean alargados y honra a Dios con tu tiempo, con tu ofrenda. Pídele al Señor que te ayude y que te fortalezca en todo lo que haga. Para que los frutos de tu labor no se vayan en sacos rotos. Cuando pidas, no pidas para saciar algún capricho. Pide para lo que Dios va a hacer en tu vida, para que tu propósito se cumpla, para que tu propósito se lleve a cabo. Pide para eso, prepárame Señor, dame la palabra Señor, guíame Señor, enséñame Señor lo que tengo que hacer. Pídele al Señor la guía. Dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, que ore por ella y se te dará en sobria abundancia. Pídele al Señor la sabiduría que te falta. Tienes problemas con la finanza, pídele al Señor la sabiduría. Tienes problemas con tu pareja, pídele al Señor la guía. Tienes problemas en tu entorno, órale al Señor. Señor, no tomes nada de tus manos. Permite que Dios pelle de tu batalla. Aún tienes oportunidad. Espero que esta palabra llegue a tu corazón, que te transforme y te haga un hombre o una mujer de bien. Yo aquí no vengo a traerte una religión, te traigo el Señor Jesucristo, para que seas libre. Así como me ha liberto a mí de la calle, de las drogas, de mis malas costumbres. Y aún de muchas cosas más, soy agradecido por ella. Así que, mis hermanos, Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Aún hay oportunidad. Dios te bendiga.